Muy buenas tardes amables televidentes de Soberanía Popular TV que como cada viernes sintonizan este programa que siempre tiene un contenido novedoso informativo para llenar las expectativas de todas aquellas cuestiones no solamente en el ámbito jurídico sino también de actualidad con temas ya que acontecen el día a día tanto nacional como internacional. Buenas tardes querida Soña Uribe. Buenas tardes Amariles es un placer como cada viernes está en compañía de todos nuestros televidentes y hoy tenemos un programa que es la continuación del programa que celebrábamos el viernes pasado. Anteriormente hoy teníamos una invitada la señora Luisa Castillo quien conversó con nosotros sobre temas de las patentes y hoy para dar continuidad a este tema que tanto ha gustado a nuestra teleaudiencia vamos a hablar de lo que es las marcas y el registro de nombres comerciales. Así es Soña hoy tenemos una invitada de lujo hoy tenemos la directora de signos distintivos de la ONAPI la licenciada Michelle Guzmán quien nos hablará ampliamente sobre lo que son las marcas comerciales lo que son los registros de nombres comerciales y demás distintivos. Señores tenemos también otros temas importantes que están aconteciendo en nuestro país como es una sentencia del Tribunal Constitucional la 0286 que va a traer grandes debates ya que la misma se refiere a las audiencias virtuales las cuales se implementaron a raíz de lo que fue la pandemia que todavía estamos pasando por este proceso y que muchos letrados muchos abogados pues una parte no estarán de acuerdo y otros sí pero me inscribo en el tema de que esto es una sentencia que divide como 50 y 50 50 para el que le afecte que perdió y 50 para el que ganó que la va a defender pero lo que sí nos llama mucho la atención es una sentencia señores de 675 páginas pero no solamente por su volumetría sino también por su volumen sino también por lo que representa y la repercusión que va a tener en adelante esta decisión. ¿Por qué decimos esto? Porque por un lado el Tribunal Constitucional declara inconstitucional las audiencias virtuales pero resulta Soño Uribe que ellos celebraron audiencias virtuales pero la propia decisión ellos se auto excluyen de que el Tribunal Constitucional como que no entra en eso y de dónde ellos implementaron las audiencias virtuales yo quiero que me digan a mí el Tribunal Constitucional que esa decisión que lo es que ellos se auto excluyen si yo como parte de un proceso no me ha convenido una decisión pero resulta que en base a esta sentencia en base a procesos anteriores a mí no me ha favorecido o me ha favorecido y resulta que ellos se auto excluyen entonces dónde puede el ciudadano dentro de lo que establece la carta magna en cuanto a la igualdad de condiciones es una situación que es una sentencia que consideramos que va a conllevar grandes debates en los próximos meses porque hay que analizar punto por punto las consideraciones que tuvo el Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional las audiencias virtuales que si bien es cierto ha tenido muchos ataques pero también tuvo las grandes bondades que también favoreció a lo que fue la salud de los magistrados y los propios abogados en medio de una pandemia que son situaciones excepcionales y que justamente bajo esa óptica pues que consideramos que se implementaron nosotros prometemos un programa a profundidad para analizar esta sentencia y traer al debate y si es posible hacer un conversatorio señor Ibe porque es tanto la repercusión que va a tener y que ya tiene esta decisión que amerita de un análisis de juristas en términos constitucionales que puedan referirse a las bondades y a las partes que implica para muchas partes y sobre todo el destino en las diferentes materias en que realmente va a influir drásticamente esta decisión ciertamente el Tribunal Constitucional ha estado muy activo como siempre y queremos retrotraernos a un programa que nosotros celebramos aquí en el cual teníamos como invitada la magistrada Maura Martínez directora del control de armas de la Procuraduría General de la República en el cual tratamos lo que eran los requisitos de la ley 631-16 sobre el porte y tenencia de armas de fuego entonces precisamente el Tribunal Constitucional quien había sido apoderado o había celebrado audiencia en el año 2018 sobre un recurso de inconstitucionalidad de con relación a varios artículos de la ley pues en estos días ha emitido una decisión en la cual ha declarado no conforme con la constitución el número uno de la letra b del artículo 14 de la ley 636 para el control y regulación de del porte de armas de fuego y también eliminó el número f el número 2 del mismo artículo 14 en el cual se exigía que cualquier ciudadano que quisiera tener un permiso para aportar un arma de fuego pues debía tener como requisito la edad de 30 años entonces este el constitucional ha entendido que esto es violatorio a los al artículo 39 de la constitución dominicana pues entiende que se que se viola lo que es el derecho a la igualdad el principio de razonabilidad y también el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad jurídica respectivamente en torno a lo que es la el tema de la del derecho al trabajo nos llamó mucho la atención lo cual nosotros e indagando realmente el origen de la misma y del recurso presentado es porque muchas veces la la los jóvenes los hombres que trabajan en compañía de seguridad son menores de 25 años entonces no tenían la oportunidad de tener esos trabajos porque no podían portar un arma de manera legal entonces esto llegó al constitucional quien entendió que ese requisito mínimo de 30 años pues será de la altura de la constitución dominicana bueno yo te voy a decir algo brevemente y es que si bien es cierto estamos buscando cumplir con la constitución en cuanto a lo que es el derecho a la igualdad no menos cierto que el tema de armas de fuego tiene que ver mucho con la vida y lo que tiene que ver con la madurez lo que representa la responsabilidad de llevar un arma de fuego yo viendo el tema desde el punto de vista empresarial que es lo que ha motivado a raíz de las empresas que dan servicios de seguridad eso es una arista pero la más importante es la seguridad ciudadana que justamente ahora el país está viviendo una situación muy difícil en términos de violencia en términos de lo que es inseguridad entonces cabe destacar que ahora a partir de esta decisión entonces estaremos hablando que una persona a partir de la mayoría de edad puede tener un arma de fuego esa es esa es eso es algo que debemos cuestionarnos pero también cuando hablamos de no discriminación en cuanto a la edad se me ocurre preguntar también son ya pero para ser presidente de la república se requiere una edad sí ciertamente y no solamente se necesita una edad se necesita un tiempo de ejercicio entonces qué qué pasa con eso porque en cuanto a esta ley cuando nuestra propia constitución establece rango de edad para determinadas funciones está siendo coherente el tribunal constitucional eso en un próximo programa vamos a analizar en detalle todas estas causales todas estas inquietudes jurídicas y sobre todo cuando lo ponemos en paralelo con relación a otras ejemplos o situaciones reales que tenemos como la presidencia de la república y también con relación a muchísimas otras funciones y cargos que hace referencia a un mínimo de edad señores luego de esta pausa vamos a entrar con nuestra invitada de lujo la licenciada michelle guzmán directora de signos distintivos de onapis gracias amigos de soberanía popular por continuar con la sintonía y tal y como había anunciado nuestra amiga maría durán antes de ir a la pausa en la tarde de hoy tenemos como invitada a una joven mujer encargada de una de las principales direcciones de la oficina nacional de la propiedad intelectual ella es la licenciada michelle guzmán soñé quien nos honra con su presencia en el día de hoy pues ella viene precisamente a dar continuación al programa anterior que tuvimos en el cual nosotros queremos hacer énfasis en lo que es la necesidad para todos los emprendedores precisamente de una organización y de que real efectivamente tengan una por parte de nosotros una guía sobre cuáles son las principales funciones y los principales procesos que deben de agotar al momento de decidirse emprender y precisamente la señorita michelle marie guzmán soñé nos va a darle un aspecto importantísimo que es el no el registro de los nombres comerciales y lo que son las marcas michelle es un máster en derecho y dirección de empresa de la universidad de palermo buenos aires argentina licenciada en derecho de la pontificia universidad católica madre maestra es formadora certificada de la organización mundial de propiedad intelectual ompi y con dentro de su experiencia profesional de su amplia experiencia profesional actualmente como hemos señalado es la encargada del departamento de signo distintivo de la oficina nacional de la propiedad industrial se desempeñó como examinadora legal de la división de recursos y acciones legales de signo distintivo durante cinco años en la misma un api además tiene 12 años de experiencia en propiedad industrial con énfasis en signos distintivos en nuestra querida invitada también además de toda esta experiencia es formadora regular de la academia nacional de la propiedad intelectual ampi ofreciendo cursos charlas y talleres en propiedad industrial es un currículo muy amplio y realmente nos demuestra que estamos frente a una verdadera experta en el tema que esta tarde vamos a tratar bienvenida michelle a soberanía popular cómo te sientes muy buenos días y muchísimas gracias son ya mariles por la invitación a su programa la verdad que para nosotros nos honra mucho formar parte pues de un programa que se encarga de eso de poder difuminar información importante para todos los emprendedores y pues estamos aquí para eso gracias a ti por tu presencia michelle michelle como primera pregunta y tú siendo la encargada del de la del departamento de signos distintivos precisamente que es la es lo que es lo que queremos saber qué es lo que son los signos distintivos qué es un nombre qué es una marca y por qué no también qué es un lema comercial que forma parte de los llamados signos distintivos claro que sí bueno así para hablar un poquito verdad evidentemente la ONAPI que es la oficina nacional de propiedad industrial se encarga de dos departamentos tiene el departamento de invenciones que es el departamento que se encarga de todo lo que es modelo utilidad diseño industrial e invenciones que tuvo la presencia de la licenciada luisa castillo en su programa anterior y pues yo que estoy como directora del departamento de signos distintivos y bueno qué signos distintivos es todo lo que es nombre comercial marca indicación geográfica denominación de origen o lemas comerciales y al final de cuenta viene siendo este este signo verdad esta imagen este logo este diseño que le permite al consumidor poder pues identificar en el comercio un producto o un servicio de una empresa del producto o servicio de otra empresa es aquel signo que cuando vamos a un supermercado me permite a mí poder elegir y yo seleccionar qué tipo de leche quiero que mantequilla o sea eso es y bueno y evidentemente de cara al titular de ese derecho le sirve como una herramienta para poderle llegar a su consumidor y bueno y como hablamos un poquito que al final esto en general es signo distintivo pues creo que también es pertinente e importante indicar la diferencia entre lo que es una marca y lo que es un nombre comercial y lo que hace cada una de esas figuras verdad bueno el nombre comercial creo que es con lo que más las personas identifican porque al final es aquel registro que deben de sacar antes de constituir una compañía por ende el nombre comercial es aquel signo que identifica una empresa o pues es el letrero que yo voy a colocar fuera de un local o un establecimiento para yo poder indicarle a los consumidores que en ese lugar puede encontrar ciertos servicios o productos en cambio que la marca viene siendo el signo distintivo que identifica un producto o un servicio de una empresa de los productos o servicios de otro tenemos también lo que son los lemas comerciales que vienen siendo la frase publicitaria que evidentemente va asociada y complementa una marca está nunca se se usa sola siempre va acompañada la marca pero evidentemente también funge como un signo es este que me permite identificar a ese a ese empresario a ese a ese titular a ese dueño de ese producto ese dueño de esa marca eso es más o menos así vamos a decir a grandes rasgos buenas tardes michelle nos gustaría saber por qué es importante que yo registre mi nombre comercial o mi marca y si puedo registrar todas al mismo tiempo todos los distintivos claro que sí mira para mí y voy a decirlo de manera personal pero creo que es el pensar también de la institución verdad los signos distintivos tienen una gran importancia sobre todo en el caso del nombre comercial el nombre comercial viene siendo verdad su identidad es el que identifica la identidad de una persona en el comercio cuando uno va a emprender un negocio uno piensa bueno primero es importante también saber el tipo de negocio que usted desea cuál es ese proyecto que usted tiene en mente y cuál es la mejor manera de protegerlo porque evidentemente como les indiqué la marca no es igual al nombre comercial y un ejemplo fácil si yo voy a poner una empresa verdad que se encargará de se encargará de dar asesoría jurídica pues evidentemente yo voy a tener un establecimiento donde voy a colocar un letrero afuera y que el consumidor va a poder saber dónde yo estoy y pues ese letrero es el que va a permitir a ese consumidor poder saber a dónde va a ir poder identificar cuál es el local que realmente yo deseo ir por ende es la identidad de una empresa en el comercio eso es el nombre comercial y su importancia no solamente radica ahí sino en ese es el hecho de que usted como titular de ese de ese nombre comercial como titular de esa entidad que va a comenzar a comercializarse a publicitarse pues el ya poseer ese derecho legalmente registrado permite que onapi como la entidad que garantiza verdad y que protege los derechos de la propiedad industrial pueda darle esa protección a usted porque si onapi no tiene conocimiento de su existencia cómo va a poder protegerle a usted de que un tercero no quiera hacer uso de esa misma palabra frase nombre denominación o diseño o color o combinación de colores como un api lo va a saber si usted no ha venido aquí a registrarse entonces perfectamente una piba poder otorgar esa algo muy similar a lo que usted tiene posiblemente lo mismo a un tercero que no sea el titular y es importante destacar de que las marcas y los nombres al ser signos que convergen en el comercio o sea que los dos viven juntos pues evidentemente onapi no va a dar una marca idéntica a un nombre comercial ya registrado e igual no va a dar un nombre comercial registrado idéntico a una marca ya registrada de un tercero ahora bien que si tiene distinto o sea que perfectamente puede registrarlo ambos signos y claro que sí y dependerá claro de la actividad o el producto un ejemplo facilísimo si yo quiero hacer una tienda de ropa o sea que quiero identificar un establecimiento de tienda de ventas de ropa pues perfectamente yo luego puedo sacar una línea de ropa hecha por mí mismo y ponerle la misma denominación o sea la misma palabra a esa marca entonces el producto que la ropa va a ser la marca el establecimiento donde yo voy a vender esa mercancía esa ropa va a ser el nombre comercial y los dos perfectamente pueden estar registrados pero siempre deben deberán estar bajo mi titularidad que interesante lo que tú acabas de expresar y así nos viene a una pregunta y previamente que te quiero hacer un comentario cuando un usuario se dirige a hacer un registro de compañía ante la cámara de comercio realmente no es obligatorio presentar el registro de nombre comercial en onapi pero resulta que cuando uno va a la dgi a tratar de incorporar a esa compañía al registro nacional de contribuyentes si te exigen el registro de un nombre comercial entonces tú me has hablado perfectamente de lo que son las ventajas legales pero que ven que otras ventajas ofrece el tú registrar una marca un nombre de frente a digamos a la seguridad jurídica que representa esto y esta contradicción si se puede llamar así que existen esto en estos organismos que son que van de la mano con las funciones de ustedes en onapi claro que sí soña excelente tu pregunta y te comento república dominicana es uno de los pocos países que a nivel vamos a decir que a nivel de constitución de compañía la misma es creada ya desde el principio con un nombre comercial y esto le da no solamente una garantía jurídica a esa persona que va a formar esa compañía sino que también le permite al mismo tener un derecho intangible y ese derecho intangible que en el caso de los nombres comerciales es un derecho que excluye a otros distinto a los demás derechos porque el trabajo de cámara de comercio que es registrar lo que tú le digas él va a colocar él no va a revisar que ese nombre esa solicitud de esa razón social que estás realizando vaya a chocar con otra similar para una actividad similar ellos no revisan eso entonces imagínense ustedes en el comercio dos razones sociales operando con denominaciones idénticas en actividades similares evidentemente eso trae un conflicto en el comercio y evidentemente eso va a crear situaciones en la cual usted como emprendedor que desea comenzar un negocio y que es su sueño es un proyecto que usted desea concretizar y que al día de mañana usted se encuentre con un litigio en un tribunal porque esa razón social que usted está utilizando resulta que genera controversias o infringe derechos marcarios por ejemplo o sea yo entiendo que el uso y la costumbre que existe en República Dominicana porque hay una realidad no hay una disposición legal que obligue a que las compañías exijan o sea que para la constitución de una compañía se exige el nombre comercial no existe una disposición legal ahora bien el uso y la costumbre lo ha creado y creo que hemos sido muy inteligentes en ese aspecto primero porque conocemos nuestra cultura conocemos nuestras debilidades y entiendo que cualquier emprendedor no quiere en dos años tres años que empiece un negocio que posicione un negocio el día de mañana verse en controversias de infracciones marcarias o evidentemente en controversias de por ejemplo en impuesto interno que tengamos dos empresas o sea son conflictos que creo que como país es algo que le da mucha más fortaleza y seguridad a la persona cuando empieza con un registro de nombre comercial porque ya sabe de inicio que no va a tener un problema jurídico un problema judicial vamos a decir de esa forma de ningún aspecto porque ya va a haber un filtro o NAPI no solamente cuando se solicita un nombre comercial no solamente evalúa la base de datos de nosotros o sea nosotros no damos un nombre comercial que sea idéntico una razón social existente y esto porque cuando usted va a un establecimiento usted en su factura usted llega al local ¿verdad? un supermercado cuando usted llega a ese supermercado usted va a tener el letrero afuera que va a indicar el nombre de ese supermercado pero en la factura cuando usted pague su compra usted va a tener un RNS que es la cédula ¿verdad? el documento de identidad de la razón social que es titular de esa empresa es común que la razón social sea muy similar al nombre comercial imagínese usted que existe una razón social de un X y que existe un nombre comercial que utiliza una actividad comercial como la que paga impuestos a razón social que las personas van a entender que son entidades idénticas o vinculadas van a relacionar un mismo origen empresarial entonces creo que esa es una ventaja que como país tenemos el hecho de que previo a la constitución de compañía uno comienza con este derecho que permite excluir a otros de que se parezcan a usted o que utilicen algo similar a lo suyo evidentemente para la misma actividad que usted va a realizar Michelle, se me ocurre preguntar a propósito del registro de nombres ¿qué prueba, aparte del registro, tener el derecho sobre un nombre comercial o una marca? porque tenemos entendido que hay un derecho de explotación entonces ¿cómo yo protejo? no obstante tener mi nombre, lo guardé en una gaveta no pude hacer ese emprendimiento y sencillamente pasaron cinco años ¿qué debo hacer para proteger ese derecho? evidentemente la protección no es solamente el registro en el caso de las marcas la ley indica en el artículo 71 que el derecho a la marca la da el registro quien primero registra, quien tiene derecho a esa marca pero si esa marca en tres años no se usa pues evidentemente un tercero puede venir y solicitar la cancelación y otorgársela a otro en el caso de los nombres comerciales la ley indica que el derecho al nombre comercial lo da el primer uso en el comercio pero evidentemente el registro viene siendo declarativo de ese derecho al uso entonces se supone que cuando yo registro un nombre comercial es porque o estoy haciendo uso del mismo o voy a hacer un uso inminente si no hago uso del nombre comercial evidentemente no hay derecho porque el derecho se genera con el uso y si no hay un uso no hay un derecho entonces puede cualquier persona si en cinco años consecutivos usted viene y eso me recuerda mucho la cultura que existía de las compañías de carpeta que yo decía wow pero porque una gente empieza a constituir un reguero de compañías y solicitar nombres comerciales para nunca usarlos o sea no tiene sentido y ahí viene lo que a veces nosotros hablamos de lo que son secuestradores de marcas o secuestradores de derechos porque es como que lo dejo en stand-by no lo puedo usar nadie pero tampoco lo puedo usar yo o sea tampoco lo uso ni lava ni presta la batalla como dice exacto evidentemente como la ley prevé estas acciones existe lo que se llama la acción en cancelación por abandono del nombre comercial y claro cualquier tercero que entienda que desea una denominación similar y una pila objeta y ve que ese nombre no está en el comercio pues perfectamente puedes solicitarle a ONAPI una acción en cancelación por abandono y ONAPI evaluar si el solicitante no demuestra un uso previo un uso continuo en interrumpido de 5 años ONAPI va a cancelar ese registro y se lo otorgará un tercero bueno Michelle a raíz de este comentario que también haces entonces me surge otra pregunta sabes que nosotros tenemos un congreso que realmente es bastante activo y existe lo que es la ley de garantía mobiliaria donde ahora mismo un nombre comercial puede ser dado en garantía ante cualquier persona porque le resulta interesante una marca entonces bien tú has dicho que el tema del uso es importante para que se mantenga el registro pero este registro a raíz de esta nueva ley de garantía mobiliaria ¿cuánto tiempo realmente se mantiene en ONAPI? y si además del uso como ha expresado a la pregunta que te ha hecho Marilis si ha sido dado en garantía entonces eso también se toma en cuenta o se pondera por ONAPI para que sea dador de derechos vamos a decirle así y entonces en este caso ¿qué tiempo duraría ese registro que ustedes conceden? ¿por cuánto tiempo se emitiría? ok los registros marcarios tanto lo de marca lemas comerciales y nombres comerciales con vigencias de 10 años o sea ese registro tiene una vigencia de 10 años y es renovable de manera consecutiva ¿verdad? cada 10 años siempre y cuando demuestre en el caso de los nombres comerciales el uso ¿verdad? ahora bien los mire si es tan importante el derecho marcario que si yo le digo a usted que piense en cualquier marca o en cualquier empresa grande realmente ¿qué vale? ¿el nombre comercial o la marca? ¿o vale el establecimiento? y realmente lo que vale es la marca ese posicionamiento ese reconocimiento que tiene ese signo en el mercado eso es lo que tiene valor y por esa razón es que los derechos marcarios son derechos que pueden ser dados en garantía pueden licenciarse también pueden franquiciarse o sea y si no lo estoy usando pues evidentemente y bueno franquiciado franquiciarlo sí es un uso licenciarlo sí es un uso pero darlo en garantía no es un uso porque ese derecho tú lo estás dando en garantía porque se supone que ese derecho vale pero si no está usado pues estás dando en garantía un vamos a decir un registro vacío excelente eh hablar de nombres marcas y todo esto queremos llevarlo a nuestros televidentes ¿qué necesitan ellos hacer para registrar su nombre o marca? pero esa pregunta la vamos a dejar en el aire luego de la pausa gracias por mantener la sintonía con Soberanía Popular TV antes de la pausa dejamos una pregunta en el aire sobre los requisitos de forma y de fondo que debe saber un usuario para solicitar ante una API ese ese registro de ese sueño o de esa de esa invención eh que se le ocurre entonces preguntamos a nuestra invitada ¿qué hacer? y si realmente hoy día como está en la tecnología necesito yo un abogado obligatoriamente para registrar mi nombre o mi marca bueno excelente pregunta y comienzo diciéndoles que ONAPI cuenta con una plataforma totalmente digital que se encuentra en el portal de nosotros se llama solicitudes en línea y SERPI y a través de este portal a través de esta plataforma podemos hacer una solicitud de nombre y de marcas totalmente en línea y a qué me refiero que sometes la solicitud por ahí haciendo el pago con tarjeta de crédito tarjeta de débito no necesitas la obligatoriedad de un abogado para ese proceso si media una objeción o sea si ONAPI en un examen de fondo te indica o de forma lo cual voy a explicar cuáles son los requisitos te da una objeción pues puedes responder en la misma o sea a través de la misma plataforma esa objeción y obtienes tu certificado de registro de manera digital o sea todo el proceso es digital desde la comodidad de su hogar no tiene que apersonarse a la institución ahora bien los requisitos para la solicitud del nombre comercial son la solicitud de la denominación o sea indicar quiero un nombre comercial cuál es la actividad comercial que va a realizar ese nombre comercial indicar la denominación o sea la palabra con la cual desea identificar esa actividad el titular que puede ser una persona física o jurídica en caso de ser una persona física necesita la cédula en caso de ser una persona jurídica copia el registro mercantil y que evidentemente la persona que tenga la calidad que sea el presidente o la persona autorizada para firmar llene la solicitud y se somete pagando 4.755 pesos en el caso de los nombres comerciales ahora bien el proceso de nombre comercial es súper sencillo hace la solicitud y en un día Onapi le da su respuesta de si le acepta o no le acepta ese nombre comercial en el caso de las marcas el proceso es un poquito diferente en qué sentido nosotros necesitamos de en el caso de la marca indicar una clase e identificar con ese número de clase los productos y servicios que van a amparar y esto porque existe lo que es la clasificación internacional de NISA esta clasificación como su nombre lo indica es una clasificación internacional que agrupa productos y servicios acorde a una clase tiene 45 clases de lo cual de la 1 a la 30 de la 1 a la 35 son productos y de la 35 a la 45 son servicios esto porque nosotros internamente trabajamos con un sistema de gestión y este sistema de gestión me permite clasificar por clases pues evaluar perdón evaluar las solicitudes o sea el nombre de la marca por clase ¿por qué? porque existe en el derecho marcario lo que es el principio de especialidad ¿qué quiere decir? que perfectamente pueden existir dos denominaciones idénticas pero para amparar o proteger actividades comerciales o productos totalmente diferentes y esto ¿por qué? el derecho marcario es un derecho negativo diferente a los derechos positivos que el derecho a la salud a la educación a la vivienda ¿y por qué hablamos de un derecho negativo? y es porque yo como titular de una marca o de un nombre comercial excluyo a otros o sea me vuelvo el único autorizado a poder identificar un producto con esa denominación o identificar un servicio o realizar una actividad comercial con esa denominación más nadie sin mi autorización lo puede hacer entonces por esta razón se crea lo que es el principio de especialidad existe porque si ya esta persona va a tener la vamos a decir la titularidad absoluta y nadie la puede usar para eso pues perfectamente debemos de entender que el comercio es amplio que las actividades y servicios y productos no se vinculan en algunos aspectos o sea por ejemplo un producto farmacéutico yo nunca lo voy a confundir con un producto ferretero porque los lugares de expendio no son iguales o un banco como es el caso que tenemos un banco y una ferretería que se llaman idéntica por ende nadie va a ir a comprar o sea no son productos ni actividades que se relacionan en el comercio entonces por esta razón existe el principio de especialidad ¿qué pasa? es muy importante entender de que son derechos de exclusivas entonces por esa razón no puedes o sea un API no podrá otorgar una palabra como por ejemplo ferretería para identificar ferretería entonces ahí vienen lo que son las prohibiciones y lo que se evalúa realmente en un examen de fondo de una solicitud de signo distintivo y son las prohibiciones que establece la ley 20.00 estas prohibiciones están bien descritas tanto para marca como para nombres comerciales y es que si son derechos de exclusiva yo no puedo permitir la exclusividad de una palabra que se requiera para poder describir un producto o que se requiera para calificar un producto o que se requiera para yo poderle indicar a los consumidores la actividad que yo realizo ¿verdad? ¿cómo son? las palabras genéricas ¿qué significa genérico? exactamente cómo se llama el producto las palabras descriptivas ¿qué significa esto? aquellas que describen el producto o el servicio yo no puedo darle la titularidad exclusiva de eso o aquellas palabras que son calificativas como barato la más cara la más barata la más fría la más caliente y todo dependerá evidentemente del producto ¿por qué? porque son palabras y frases que perfectamente un titular puede usar en temas de publicidad entonces no puedo apropiar solo a uno para ese uso exclusivo no puedo dar la autorización o sea ONAPI no puede otorgar una marca o un nombre comercial que vaya en contra de la moral o el orden público distinto a lo que pasa en derecho de autor ONAPI no puede otorgar una denominación que resulte engañosa imagínese usted que usted va al supermercado y encuentra un café y dice café no sé bonito no sé vamos a poner café el mejor o sea ¿qué es eso? al final de cuentas o igual ahorita dice café y no hay café resulta que leche entonces puede evidentemente engañar al consumidor esas vamos a decir esos aspectos se evalúan en fondo y sobre todo que no cause confusión o riesgo de asociación como si ya se encuentra registrado por un tercero o sea lo que no solamente se protege y esto es importante aclarar que ONAPI al momento de otorgar un signo distintivo no solamente está protegiendo un derecho de tercero está protegiendo el derecho del consumidor ¿verdad? porque en todo momento nosotros no ponemos la posición del consumidor excelente Michelle y siempre aquí escuchándote hablaste de la clasificación de NISA sobre todo para el tema de las marcas pero hay otra que nos sirve que nos sirve esta idea ¿cuál es el alcance territorial precisamente de esos derechos? porque nosotros hemos visto muchas veces como en aduanas son ciertas marcas son incautadas si no tienen el derecho si no se pueden explotar dentro del país pero también nosotros vamos a otros países y vemos nombres comerciales idénticos a los que vemos en República Dominicana entonces ¿cuál es el alcance territorial que tiene el registro de un nombre comercial y de una marca comercial en la República Dominicana? excelente realmente el derecho es territorial no existe eso de un registro de protección mundial eso no existe si puede existir registros comunitarios como por ejemplo lo de la comunidad andina o registros por ejemplo como la unidad lo que es la Unión Europea un registro que se proteja durante toda la para toda la 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 Unión perdón pero no existe un derecho per se que te protege en todos los países del mundo en el caso de los signos distintivos usted desea proteger su nombre o su marca debe de ir a registrarlo a ese país donde usted desea protegerlo lo mismo usted desea proteger su derecho a nivel nacional usted tiene que venir a registrarlo acá esas vamos a decir aduana trabaja aduana con nosotros en el sentido de que no permite que entre mercancía que no tenga autorización de derechos ya registrados entonces por eso mismo porque son infracciones marcarias y esto se prevé pero si usted desea proteger debe de registrarlo porque el derecho es territorial ahora bien si por ejemplo resulta que y estamos hablando que estamos en la digitalización ¿verdad? todo se globaliza está el internet está YouTube tenemos páginas internacionales que van a territorios penetran a territorios extranjeros todo y para eso existe lo que son recursos y acciones legales ONAPI funge como un tribunal de primera instancia en sede administrativa ¿esto qué quiere decir? que conflictos en los cuales ONAPI ha otorgado un derecho a alguien que no le pertenece y pasa mucho en los casos de representantes de marcas internacionales que lo registran a título personal no a título de la empresa internacional que es la dueña y pues efectivamente recursos y acciones legales se encargan de ponderar quién tiene un mejor derecho si procede o no procede otorgárselo o procede cancelarlo si existe una infracción marcaria todo eso se pondera en recursos acciones legales Michelle nos gustaría saber ya que estamos en la época de innovación de la digitalización ¿hasta dónde yo como usuario puedo registrar un nombre en otro idioma? normalmente nos gustan mucho los nombres de Estados Unidos hacer una combinación lo que le llamamos el English Spanish que nos encanta a nosotros un baile amarilis ¿cómo prevé la ley? este tipo de solicitudes bueno es importante aclarar República Dominicana es un país que se habla español pues evidentemente ONAPI siempre va a ponderar la denominación en base al vamos a decir al idioma español cualquier denominación que se encuentre en un idioma extranjero ONAPI lo va a considerar como una denominación de fantasía siempre y cuando esta palabra no sea transparente ¿y a qué me refiero con transparente? la palabra marketing evidentemente es una denominación muy utilizada en el comercio y que ya el público consumidor porque somos comparones y usamos un sinnúmero de palabras aquí decimos hamburger no decimos hamburguesa y hay un sinnúmero de palabras que son ya transparentes para nuestra cultura y evidentemente esas sí las ponderamos como si fuera una denominación descriptiva o genérica para el producto pero en el caso de que una palabra en francés o en otro idioma la cual no resulte transparente podría ser registrable y podría ponderarse como una denominación de fantasía si continúo con esto existen tres tipos de distintividad una es distintividad me refiero a que yo puedo registrar o sea que un app sí te podría dar siempre y cuando no acepte un derecho de tercero una marca que sea o una denominación que sea evocativa que quiere decir evocativa que no me diga lo que es el producto pero la palabra en sí me pone a pensar y yo podría suponer de qué se trata ese producto o ese servicio eso es evocativa y pasa mucho con las reposterías que tienen denominaciones tienen nombres de dulces o de algún ingrediente de los dulces o de los productos que se van a vender ahí entonces tenemos también lo que son las denominaciones arbitrarias y qué quiere decir esto es cuando yo tomo una palabra que tiene un significado para identificar un producto o servicio o una actividad que no tiene nada que ver siempre y cuando no resulte engañoso un ejemplo de esto menta chocolate para una tienda de ropa por ejemplo menta chocolate tiene un significado para un producto si yo lo solicito por ejemplo para identificar productos dulces pues evidentemente va a ser objetado por genérico pero si lo solicito para identificar un establecimiento de venta de ropa pues perfectamente es registrable como una denominación arbitraria y luego tenemos lo que son las denominaciones de fantasía y ahí entran aquellas palabras que están en otro idioma y que no resulten transparentes para el vocablo dominicano la verdad que ha sido muy interesante esta entrevista contigo pero nosotros no queremos despedir del programa sin antes hablar un poco de ti y yo sé que tú tienes una página en la cual tú sirve de soporte a todos nosotros a los usuarios de manera gratuita y voluntaria lo haces que me parece una labor realmente muy admirable de parte tuya y realmente quisiéramos que nos comente un poquito para que los televidentes también puedan si lo desean seguirte para que se mantengan actualizados esto surge hace mes y medio aproximadamente realmente venía pensando en esto porque tengo mi página de Instagram personal pero evidentemente ahí está mi familia están mis hijos y vi la necesidad de todos los días recibo usuarios en los cuales tienen dudas las personas me preguntan yo digo wow no encuentro una página donde estas personas y evidentemente un app y trata de hacerlo pero quizás lo ven como institucional y quizás si le ponemos una cara de alguien entiendo que la gente se siente más empática y quizás acepte la información de una manera vamos a decir más ligera ¿no? además que no no quiero hacerlo tan legal quiero hacerlo más 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 sencillo para que el usuario lo entienda y sí ahí surge una página en Instagram en la cual deseo no solamente hablar de signos distintivos sino deseo hablar de todo lo que la propiedad intelectual la cual viví nosotros vivimos rodeado de ella y deseo es a través de esta página que todo emprendedor toda persona que tenga un sueño que tenga un proyecto pues sepa cómo protegerlo antes de empezar a usarlo bueno Amarili Michelle está un poco tímida para dar el nombre de la página entonces realmente yo te sigo Michelle realmente me gusta mucho la página estoy buscando aquí el nombre de la misma señores si quieren seguir la deuda se las recomiendo es michelm.gs realmente tiene mucha información valiosa realmente es es muy loable y te felicitamos Michelle que tengas esa iniciativa porque justamente conecta con los objetivos también de este programa de uno llenar un vacío de información porque es hora ya de que la ciudadanía tome conciencia de sus derechos de sus obligaciones y sobre todo qué hacer cuando no tiene una información cuando tiene una duda y que por cada pregunta que a veces puede ser algo sencillo pues muchas veces le cuesta lo que tal vez le va a representar comprar algún insumo de lo que él quiere poner en su negocio o en su emprendimiento y creo que es un servicio importante necesario y te instamos a que continúes con esa iniciativa porque eso hace la gran diferencia y también nos marca como servidores no solamente para una retribución en términos de un trabajo sino también para poder dar parte de lo que papá Dios nos ha dado realmente te felicito y también felicitamos la labor que está haciendo la ONAPI porque es una de las instituciones señores que más organizada tiene una pronta respuesta a los requerimientos desde nuestro despacho legal y entiendo que es la misma experiencia que tiene la doctora Uribe también desde su despacho legal ONAPI es una de las instituciones referentes de buen servicio y sobre todo de respuesta a tiempo y si no te responden online pues mire usted va personal y va a donde un consultor y a usted hay que darle respuesta cuando no la tienen pues nos vamos donde el siguiente y encontrará la solución de verdad que felicitamos este programa señores es de una hora pero siempre nos falta tiempo soña Uribe para poder abordar todos y cada una de las aristas de los temas que tratamos pero eso hace que nuestros invitados pues se comprometan a una segunda parte porque realmente se nos quedaron muchas preguntas en el tintero que hacer cuando realmente hay dos partes que están en conflicto disputándose un nombre o una marca pero ya esa es la curiosidad que vamos a dejar en el aire y entre otras preguntas para nuestros queridos televidentes soña Uribe dale las gracias a nuestra invitada Michelle Guzmán nuevamente por haber aceptado nuestra invitación y nada decir que hoy es viernes en la tarde que este programa ha culminado que nos sigamos cuidando y las palabras finales de nuestra querida soña Uribe bueno realmente sí ha sido un programa que a mí me ha encantado Michelle le ha aprendido mucho y te damos las gracias por estar pero yo quisiera hacer un acto de justicia también y antes de pedir el programa pues darle las gracias a la magistrada Armin Ferreira por haber sido el canal que nos ha puesto contacto con tanto con Michelle como con Luisa que nos ha permitido disfrutar de estos dos programas que no han tenido desperdicio y a ustedes amables televidentes pues nosotros solamente nos queda instarlos a que sigan cuidándose que tenemos que permanecer cuidando nuestra salud manteniendo el distanciamiento social apoyando con el tema de las vacunas señores teniendo paz social y saber que la vida continúa tenemos próximas tenemos más días y tenemos siempre que estar acorde con lo que son el distanciamiento social así porque todos queremos llegar a diciembre así mismo buenas tardes muchas gracias bye gracias 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 por ver el video.